lleno de orgullo y de pasiones. Pero un gran amigo, hija. Un gran amigo. Casandra, fue terrible cuando lo supimos. Yo... Yo no sé con qué palabra decir lo que siento. Él lo hizo por mí, padre. Para salvarme. Él debe haberse sentido muy feliz de haberlo hecho, hija. Sí. Él me lo dijo, padre. Casandra, ¿por qué tardaste tanto en venir? Fui ahí. Fui al hospital con Luis David. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está... ¿Cómo está Herminia? Muy mal. Está muy mal, Roberto. Roberto dejó el caso porque... porque se va hoy. Yo fui a ver a Herminia porque Roberto me dijo que ella quería verme. Pero el tiempo que estuve allí, ella no se recuperó y... me vine con Linka. Debes estar... muy agotada, mi amor. Seguro que estás rendida. Anda, ven. Ven conmigo. Descansas un rato, sí. Ven. Anda, ven. 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 Te esperaba, hermano. Sí, anciana. Tienes que ayudarme para los funerales. hay que hacerle honores al char. Don. No. No, no, no. Yo voy. Bien. Doctor, ¿cómo estás? Pase adelante, sí. Gracias. Señor Contreras. ¿Cómo estás, doctor? Por favor. ¿Cómo sigue la señora? Igual. Igual no hay mejoría. Es un caso ya terminal. Lo siento, lo siento. Quise pasar un momento para informarme. Y para comunicarle que ha quedado sin efecto su autodetención. No queda duda alguna sobre la culpabilidad de la señora Osorio. Mañana se constituirá el tribunal para que el juez dicte sentencia. Condenatoria, por supuesto. Eso espero, doctor. Créame que eso espero. Porque ya no es solamente la muerte de mi hermano, sino que hay otra muerte. Y casi otra más. Sí, desgraciadamente, desgraciadamente ha sido así. No sabe cuánto lamento lo sucedido. Pero ¿quién, quién podía imaginarse que iba a suceder una cosa así? Esa mujer tiene que estar loca. Bueno, discúlpeme, doctor. Esa señora no está loca. Esa señora es uno de esos seres que se deja arrastrar por pasiones miserables y que nunca se detira ante nada. Eso es lo que es ella. Sí. Es increíble. Es increíble con la sangre fría que trató de inculpar a la señora de Contreras y a usted. Así mismo. Todo estuvo a punto de quedar oscuro en mi afán de querer salvar a Cassandra. Incluso me hizo creer a mí que ella era la culpable. Me alegro de que todo se haya aclarado. Espero que comprenda, señor Contreras, que era mi deber mantenerme firme en la acusación, en mi función de fiscal del Ministerio Público. No se preocupe, doctor. Yo lo comprendo perfectamente. Pero se recuerda de aquello que le dije. La verdad siempre sale a flote. La justicia siempre triunfa. Sí, claro. A veces... a un alto costo. Es cierto. Es cierto. Toda empresa noble necesita una cuota de dolor y sufrimiento, señor Contreras. Todos los días, en esta sociedad tan convulsionada, para imponer la ley y la justicia, luchan y mueren hombres en el cumplimiento de su deber. Ese gitano, fíjese, no pertenecía a ninguno de los cuerpos encargados de perseguir el crimen. Fue... Fue un voluntario, pero no por eso menos heroico. Él descubrió la verdad, nos ayudó a verla, persiguió a la acusada, la señaló, y logró que un delito que pudo haber quedado impune, fuera castigado. Fíjese, señor Contreras. Esa mujer está en la cárcel, erradicada de la sociedad a la cual ella hizo daño. Ese, ese es el balance. No importa el precio que se pague, la justicia siempre vence. 1.385. 1.385. 1.385. Veo que has vestido tus mejores galas, hermana. Como corresponde a Romí, que amó toda su vida el charro. Así debe ser. Y yo respeto tu dolor. ¿Quién hará los honores en ese pelle? No lo sé, Yarisa. Pues, quizás me corresponda a mí por ser la más vieja. Quiero ser yo. Sea. Aquí tienes suficiente parné para que todo quede de acuerdo a su rango. Hay para que coman y beban de lo más fino todos los invitados. No escatimes. Todo será poco para él. Allá nos veremos. Chachipe. 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 Mal andamos, chabore. Esto se termina. ¿Por qué lo dices, abuela? Se acabó el vagar por el mundo. Peregrinando por todos los caminos. Hoy aquí... Hoy aquí... Mañana bajo otro cielo distante. La tribu está dispersa. Y nos hemos quedado sin jefe. Es cierto, abuela. Es triste oírtelo decir, pero así es. Mis hijos ya no serán cíncalos. Tendrán un techo fijo sobre sus cabezas y... aprenderán algún oficio. No sabrán de chalanería, ni música, ni de falsas palabras. Rantú se fue, anciana. Y en ti y en mí, muy pronto van a morir los gitanos. Hace ya... Demasiado tiempo que salieron del Egipto de los faraones.